Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Para nosotros es un gustazo estar desde el santuario, desde su plaza central y venimos justamente de la mano de la Corporación Serranía en alianza con Son de Fuego a traernos una gira, una gira que justamente quiere venir a las montañas, quiere que podamos digamos que disfrutar de esta diversidad, de lo que somos, ¿cierto? Ver tantos rostros, tantos elementos culturales que se entreteje justamente el día de hoy en esta plaza, en este grandioso municipio. Y es que venimos con un proyecto que se llama La Gira de la Sabana de la Montaña, en el cual justamente venimos en alianza para traerles dos ritmos bien tradicionales, la música campesina y la música de gaitas, tambores y bailes cantados. La actividad me pareció espectacular, muy maravilloso, gente muy linda que llega a visitar nuestro municipio, a nuestro santuario. Para mí, no porque sea nuestro pueblo, es muy maravilloso, es un pueblo de mucha actividad, de mucho comercio y la gente se integra mucho acá. Amo toda la gente de santuario, los paisajes, la gente maravillosa como ustedes, estuvo maravilloso el grupo, genial, encantador, me los goceo, cantan maravilloso. Para mí también es un lugar muy bonito, muy divertido, y ha sido todo muy fascinante. Y de donde vengo, y aunque esté muy lejos de la tierra mía, en Pueblo Tapao, está mi alegría, y yo me crié en el monte, mirando a su... Muy alegres, porque todo esto pasó muy bueno, muy bueno. Bueno, seguimos en esta gira de la sabana a la montaña. Proyecto financiado por la gobernación de Rizagralde, su programa Concertación Departamental 2023. Estamos en las plazas y en los mercados campesinos de los municipios de Rizagralde. Este proyecto lo ejecuta la Corporación Son de Fuego, en asocio con la Corporación Serranía, quien es la proponente de este proyecto, gira de la sabana a la montaña. Y me siento alegre, me gusta el baile. A pesar de que tengo mis problemas, no me achanta, pero no me da pena. Y quiero que esta otra vida siga acá a Santuario. El sentir de un montañero que ha vivido trabajando toda la vida con esmero. Me siento muy feliz en este pueblo de Rizagralde, y todo muy bien en todo aquí en el Rizagralde. Soy agricultor de profesión, y debo mi interpreto en la música campesina. Soy una de las personas que no ha dejado morir nuestra cultura. De antemano les agradezco por este programa que hicieron hoy tan bonito. Esto es lo que necesitan los pueblos. Traerle esa música, la alegría que nos traen a los campesinos. Ojalá que esto se repitiera más seguido. Muchas gracias a ustedes, de verdad que sí. Para venderlo en la plaza, y una chuca grande, para Teresa y Tomasa, un plátano artón, para mostrarle a Sofía, lo que se produce en la tierra fría, lo que se produce en la tierra fría. Y a mí me gustó cuando ponieron la música parrandera, y yo, y yo pensé a bailar. Buenas tardes, esta presentación estuvo muy buena, Dios quiera que vuelvan por acá, para volverlos a ver. El que baila parranda, señores, se identifica con esta tierra. Me siento muy contento de las agrupaciones que trajeron acá a este pueblo. Es algo que realmente nos encanta a todos, a los campesinos. Es una recreación más, debían de hacerlo más a menudo, nos gustaría mucho. Es algo que es muy eventual, no se ve casi, lo cual es muy agradable para todos. Las personas se divierten, bailan. Por eso el saborcito, mijo. Olí ese poncho, güey. La natilla, el tamal, los buñuelos, de esos diciembre es que hay buenos tiempos. En familia sí se compartía, los regalos de bellos momentos. Siempre cuentos y buenos consejos, que los abuelos nos compartían. En la noche buena la palabra, con su encanto todos divertían. Y es que acudo a los recuerdos, para saber hoy quién soy. Soy de ancestro montañero, pertenezco a esta región.